MÚSICA 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 ¡Gracias! 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 ¡Castellano va por adentro! ¡¿por qué no? Intentarlos por ese lado ... Borrena quedó por afuera ¡Atención! Kanadena de la situación El de Oderia puede llegar a salir beneficiado Si se empiezan a molestar adelante ¡Se le viene Todino! ¡Se le viene Álvarez! Todino quiere ser el nuevo con la competencia ¡Que se venga el relanzamiento! Santero por adentro ¡Castellano by Ahuera ¡Que se apague semáforo! Pico bien... ¡Castellano por afuera! Pico bien Castellano por afuera Poco puede llegar a ver novedades en la curva número dos se recupera el 68, se recupera el mendocino volador, ojo con la tercera colocación también que no está definida para nada y quiere ir el gaucho de Rivera, va Castellano va Castellano por afuera va Castellano por afuera, por afuera, por afuera lo va intentando por afuera, se le movió un poquito a Saltero que salió correctamente espectacular relanzamiento del TC van autos a la par, le emparda de nuevo Castellano por afuera, ojo con Todino ojo con el gaucho de Rivera que se tira por adentro, no le afloja el 7, bravo, Castellano por afuera quiere el heroica, le quiere hacer la paralela, me vuelvo loco me vuelvo loco, Pérez Santero, 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 Santero Santero está adelante, no la afloja para nada Castellano, medio circuito tres curvas a la par y no la afloja Castellano, ojo con la tijera impresionante, y todo lo que perdió en la Fira India y va por afuera, va, y va por afuera y atención con esta situación, porque si se mantiene en esa línea, le puede quedar la cuerda la próxima variante, esto es la paralela esto es la paralela, aplaudido, aplaudido si, si Fede, aplaudan no dejen de aplaudir al Castellano al turismo, carretera y a esta competencia fantástica que tenemos hasta el momento Castellano Castellano es el líder vino para esto trabajó para esto recuperó para esto para quedar adelante, notable maniobra con Santero para ser Castellano el nuevo líder de la competencia tercero Todino, cuarto aviso la doce de Castellano por adentro la doce de Todino por el lado externo el semáforo que se va a volver a apagar y que se venga el relanzamiento que se venga la acción en Concepción del Uruguay largaró nuevamente Castellano largó bien pero mejor Todino que va a intentarlo por afuera lo va a intentar, lo va a intentar lo va a intentar el gaucho de Rivera quiere pegar el batacazo quiere intentarlo por el lado externo le emparezca la marcha le empada de nuevo atención con esta situación zona de frenaje la curva número 2 la cuerda para Castellano por afuera va Todino sale bien, sale bien Todino sale bien Todino Todino, Todino, Todino lo va a apretar un poquitito se le va a venir Castellano se va a recuperar el motor espectacular el lanzamiento del TC en Concepción del Uruguay 18, vuelta de 25 los autos a la par no le va a aflojar el gaucho de Rivera todos por afuera el 56, el 7 más bravo que nunca se aplaudieron los autos nuevamente rueda, rueda rueda, rueda Todino, Todino, Todino Todino, Todino, Todino tanto fue el canto de los puentes espectacular tantos relanzamientos y finalmente se le dio un momento que le deja el auto puesto a Castellano y Todino lo sabe porque si no iban al roce y lo intentó la vuelta siguiente goble abierto a Todino le recupera cambia la punta de nuevo cambia la punta de nuevo Castellano Castellano tiene lo propio Castellano tiene la carrera no quiere que se le escape y Todino le dice acá estoy yo acá manda el de Rivera nuevamente la pared la última parte del circuito de Concepción del Uruguay las cuerdas para Todino le quiere hacer la tijera Castellano le quiere cambiar los proyectores y lo hacían me volvía loco pero que Román Todino está ganando la recta principal y la gente de dos entra en un infarto quiere que ganen un dos y se pelean los dos dos y ahora cambió el orden gracias gracias una gran carrera una gran victoria así que bueno nos vamos contentos a casa contame como fueron esas maniobras mucho respeto de ambos para destacar si la verdad que impresionante tuvimos una gran carrera una gran maniobra con mi rival así que felicitarlo a ellos también y espero que el público lo haya podido disfrutar también la prueba en la plata fue clave para obtener este rendimiento hoy en día si nos ayudó mucho la llevamos a cabo así que quiere decir que trabajamos bien y llevamos todos los datos al auto que se mostró muy firme muchas gracias Germán y felicitaciones gracias gracias ¡Gracias!